La niña está triste ¿Por qué está llorando? ¿Por qué no ha comido? No ha comido, dice O sea, así va Sí, en realidad esta bicha no hay nada que la ponga más triste que La comida No, hay algo que sí No, yo estaré sueño, le veo ¿Qué? Yo no puedo otro perro, otro perro güey ¿Para dónde vamos a traerlo? Otro integrante perruno Se ha ido ¿Para dónde vamos a traerlo? Nadie creía eso ¿Cómo no lo creía? No, si nosotros Cuando vine me encontré Estuvimos diciendo a la idea que me dijo el sapo Mirá, me murió la moli No, te creo bien Muchos no sabían Porque ahí estaba la moli Y entonces no sé cómo fue Yo estaba partiendo Y me dice La patina mexicana Fue la que me dijo De que la moli Ajá la moli Y la Alejandra Tienen que saber cuáles son Qué rara que escucha Sí, va Pero si se quiere unir también a la Odalis También También Así como el otro día Que mandaron el grupo La perra de De la norma Ah, la perra norma Se le dio la perra de norma La perra loca Ahí que por fin Le dio santa Sopultura Hija, pero porque usted nunca fue Porque ese día No estaban trabajando Los trabajadores Cuando le dijeron Pero ya estaba inflado Por eso Pero la norma Tuvo que haber sido El mismo día De ir a recogerla No, fue cuando el sapo pasó Cuando yo iba para los chorros Yo vi una chucha tirada Lleva Sí, no Y fue después Yo cuando iba en la moto Mi una chucha tirada Y dije yo Ay, que la loca Y la voy a ver Porque a mí me había dado Cosita A ver la coger Era el golpe Machetazo No El día que Quiero ver Estábamos en la presa Venía allá caminando Y no todo Ustedes parecen que la venía alumbrando Y yo miraba el gran grupito Que decía Ay, no Y yo decía ¿Qué pasa? ¿Qué era? Chuy Era aceite caliente Aceite caliente No Era Vaquera cortada Era machetazo Nomás que era Asíbe de lado No No es que Es como por ejemplo Por ejemplo Como por ejemplo Que le quieran hacer el favor A la Odale De quitarle la llanta Entonces le dan así Para quitarle una lonja Previamente Ajá O esto A esto A mí Y que alguien No Le hago el favor yo Sin pagar Sin un jalo ¿Verdad? No Cuando usted se dijo Mira cómo sale Nosotros fuimos con la Ivana ¿Va que no la había visto usted? No ¿Cómo la habían dejado? Nosotros no la habíamos Una buena idea Pero yo no sabía O sea Yo tenía Yo tenía Día de Sí, lo enteraron Mi perrito también Yo no sabía Ay, no Yo no sabía Y entonces Cuando usted me dijo Yo no podía ni hablar Ni nada Entonces La Ivana me dijo Vamos más y a ver Ah, ya podía hablar Pues ahí Ajá Si me escuchó la voy En la mañana Pues la que tuvo de descanso Le fue bien Dije Ah, entonces le hicieron El enteroscopio Como se llame Le vieron con la camarita Que tiene un ojito Ah, pues sí Va y entonces Nos acercamos Y se debo acercar Pero sí Y al otro lado Y entonces Olía mal Es que era machetazo Porque tenía dos O tres tenía Tenía uno al otro lado Tenía uno al otro lado De la pierna Que era más así La rajadura Y tenía otro pequeño Aquí por él El pequeño La de esa cita La de la patila La rosita Nosotros podíamos Atrever la silla Entonces Cuando nos bajamos ahí Ella estaba bien triste Chara ahí Estaba triste Nos la hallamos Y le vimos Pero sí era un machetazo Sí, sí Queríamos agarrarla Pero no se le dejó ¿Quién hizo eso Animalito sinceramente? Chepe Le veo una sonrisa Es que eso es lo que le decimos Ah, eso es verdad Se pone a decir Sinceramente es malo Pero con la sonrisa Pero yo no sé Cómo se hacen eso Yo no tuviera corazón Para hacerle daño Y más hoy Que si lo ven a uno Es que ahora Tal vez tienes el corazón Pero el valor No lo tienes Ya uno Hay personas malas Que le veo O sea, tal vez no dicen Miren, te voy a cortar Una mano Y toda la cosa Pero en su corazón Ojalá Pero lo que dice la ODA Dije de que ahora Con las leyes nuevas En El Salvador Si te ven que vos mataste a un perro intencional Y ahora ya no son multas Ahora te vas Sí, no Es que está bien Está excelente Pero hasta Hasta que lo maten en la calle Que él se cruce Supuestamente Por eso Pero si es intencional Obviamente Porque Por lo menos Un accidente Como el que tuvo Nano aquella vez Que el perrito Estaba le prestándose Ahí con la chucha Y fueron dos almas De por una Dos por uno Pero ahí no tuvo culpa Nano Porque venía el furgón Y iba para acá Nano iba rebasando Y el chuchu Se le metió O sea, no podíamos También O el que se echó Julio con la moto Ajá Sí, sí Pero la loca fue O fue otro La loca fue La loca fue Vaya Ahora por ejemplo Julio Que solía hacer eso De hacerlo casi que intencional Ahora tiene que pensarlo dos veces Sí Porque Prácticamente Prácticamente Sí, sí, sí Prácticamente Si el dueño ve O un vecino ve Y dice Fue tal persona Hasta ahí O hay muchas personas Que acostumbran A darle veneno También a los animalitos No, a los perros también Allá va Porque hay más gatos traviesos Que el perro El perrito que yo le mandé Que yo mandé así En el grupo Se acuerda Del que tiene tres patas Del que vive enfrente de la casa Tiene tres patas Y él anda Él corre Y hace todo Y solo con tres patas Usted puso Usted puso A mejor el perrito Ah, el perro Tres patas ¿Por qué creen Que lo dije yo? ¿Por quién? Ah, usted no lo decía 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 Don Johnny A lo que le suelen dar Es como llamaba Pan francés Con huiste O tachuelita Ah, con huiste Sí Ah, lo que hace Es demolerle el estómago Todo el sistema Sistema digestivo Huele el huiste Y le da un Y le da un Es que mire Desde que le va entrando aquí Le empieza a moler Al romper todo Y mueren desangrados Empiezan a vomitar Sangre Angora Yo antes odiaba Los gatos Y los amo De verdad De verdad Bien mentir ¿Ah? Yo voy a traer un gatito Por eso voy a traer mi gatito Los gatos Ni para allá Ni para acá Cuando yo estaba pequeño La primera mascota Que yo recuerdo Que tuvimos Era una gata Se llamaba Bicha Era una gata De mi mamá Y parece que le he contado yo Que hasta la remedada Porque como estaba chiquito Tenía como cuatro años ¿Verdad? Entonces mi inocencia Mi inocencia me decía Hacer lo que hacía la gata Entonces Como yo miraba Que la gata Y se pasaba Esto yo hacía lo mismo Y me pasaba toda la cara Porque eso Hacen los gatos ¿Verdad? Y ahora me quedo Y la gata Que se rindaban en la ropa Porque yo también tenía Bueno, mi abuela Yo también tenía un gato No, pero yo me acuerdo Que todos los días Yo mire Calma Yo lavaba un día Antes la ropa Y la dejaba así Porque a veces Quedaba la ropa húmeda Siente De un tupo Y son bien chistosos Cuando hacen eso Porque yo Como que se ponen Y hasta así Mira Vos si creas Los gatos Porque solo hacía Fíjate Yo me llamaba los gatos Si solo hacía Hablado Yo tenía cuatro Ajá Yo un perico tenía Y las hormigas me lo comieron Yo me llamaba Como siempre dormía Parranda Parranda Es el hombre Pérez Que cuente la historia Yo me llamaba chiquito Fue eso Ajá Dale A mí los gatos No me gustan Yo estaba bien Y llegó el gato así Le digo Mami ¿Qué es esto? Le agarro Así Le agarro Le parranda Lo bonito Buena mañana Me dice mi mami Viera lo que hiciste Le digo No me acordaba Ya Estaba adormitado Entonces Sí Anda a ver Y me dijo El gato Está muerto No le creo Ah pues no Fue un ámbulo No 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 Hay en la casa Una aveja Había una gata Que le habían puesto Un nombre bien exótico Quieren saber Cómo se llamaba ¿Cómo? Selva No Se llamaba Gatita No Aguirre Aguirre No Se llamaba ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No De 5 Oralis No Cómo déjeme hablar Se llamaba Pirringa ¿Y eso qué tiene? No El nombre raro Esa es más exótico el nombre que le pasa al mío Mico Mico ¿Qué? Pero no mi tío Y aquel rápido dice Ay mi papi Le dijo Pero no mi tío Le dijo El papá de Franklin A los chuchos Siempre le llama Pico Pico ¿Qué? ¿Qué? Es cierto Yo tenía un tío De que Cuando yo llegué Dejar los casetines A la casa Llegó Y me dice Vieras que No sé si me quieres pasar A ver el pico Me decía De verdad Sí Pero mi tío A mi misma edad Pues Y mire Un vecino Es por ahí Esperame Un vecino Espérate Un vecino Es por ahí Pero se lo viste A la gente Ella tenía No cualquiera Le había puesto La chucha Porque con él La historia Que pasó Con Ricardo Y este Y el Ajá Y el Fue chistosa ¿Cuál? Porque como Así se llamaba El chucho ¿Cuál? ¿Cuál se llamaba? Entonces Viene Y él le dice Querer y dice Ala ¿De cuál? Dice Me llega Americana Me llega ¿Cuál? Le decía Ese Que te echado Pero a mover mucho Eso es lo limpia O una toallita Bien limpia No necesarios No necesarios Es plástico Con un trapito Mojado De toalla No se quiere ver el pico Y que el pico Era un gato Que tenía Que le había O sea que Mico Ponerle Y le decía A tus amigas Vení a verme Mico Yo tenía un rango Amén Sí Yo le voy a poner Tiburón ¿Sabes por qué? Tiene pescado Amén ¿Sabes por qué Le voy a poner Tiburón Le voy a poner Tiburón Porque cuando Le lleva La barra Va a decir Tiburón Y cuando Vea Es el gatito Y toda la gente Yo también Si le voy a poner Mico Le voy a poner Mico Le voy a poner Mico Le voy a poner Le voy a poner Le voy a poner Si tío Le había puesto El gato Le había puesto De choso Porque en ese tiempo Todavía estaba Famoso Esa gran frase De choso Ha ha